¿Qué pregunta aparentemente banal puedes hacer a alguien que te dirá mucho sobre su personalidad? ¿Qué es lo último que hiciste por primera vez? Pues ahora estoy teniendo una crisis existencial porque no se me ocurre nada. La primera navidad desde que nací que no pasé con mis padres. Una de las preguntas habituales en las entrevistas de trabajo es cuéntame algo que te guste hacer y que se te dé bien. Realmente no me importa la respuesta. Solo quiero ver pasión, esfuerzo y creatividad. Bueno, tengo cosas que me gustan hacer, pero no soy bueno en ninguna de ellas. Me gusta devolver los carros de la compra a su corral. Mi suegro fue a una entrevista de trabajo hace unos 10 años y la clavó absolutamente, mientras le mostraba en la oficina a una persona de alto nivel en esa empresa que normalmente no estaba allí y casualmente estaba ese día. Después de que se lo presentaran, le preguntó a mi padre qué tipo de animal sería, y mi padre dijo que le entró el pánico y eligió un oso, es un tipo más grande, y el otro tipo le dijo algo parecido a eso es demasiado agresivo, quizás este no sea el trabajo para ti. Así que no consiguió el trabajo, pero supongo que funcionó porque ahora tiene un buen trabajo, y si yo fuera él no querría trabajar para alguien que contrata a la gente basándose en el animal que cree que sería. El tipo debería haber hecho la pregunta de seguimiento, ¿por qué elegiste el oso? Porque un oso no siempre se asocia a un animal agresivo, sino que también puede asociarse a un tipo de aspecto duro al que le encantan los mimos y es un encanto. La explicación dice más sobre la persona que una respuesta de una sola palabra. En realidad, esto se aplica a muchas respuestas. Apuesto a que el preguntante eligió a un oso, y no quería dos osos en la misma oficina. ¿Qué haría si te tocara la lotería? Para mí, es una forma no invasiva de escuchar las actitudes de la gente sobre las finanzas en general, y también lo que sienten sobre los ricos. Lo primero es lo primero, voy a conseguir un asesor financiero. No tengo ni idea de qué hacer con tanto dinero, y no quiero acabar siendo un desastre. Lo mismo digo. Lo primero que pienso cuando me toca la lotería es, cómo se hace para encontrar un asesor financiero de confianza cuando acabas de ganar la lotería, y de repente todo el mundo te ofrece consejos financieros. Sí, esta es una pregunta brillante. Cuando recién salía con mi ex novio fue alrededor de la época en que la super lotería alcanzó los mil millones de dólares hace un par de años. Los dos estábamos en las quinielas de la lotería, y hablamos de lo que haríamos si ganáramos. Su respuesta me mortífico. Incluía que, si estuviera casado, se divorciaría de su mujer y viajaría por el mundo en un yate consumiendo drogas rodeado de mujeres atractivas. Una gran bandera roja para mí. ¿Dejas el carrito en su sitio cuando terminas de comprar? Yo guardo mi carrito. Pero, en serio, el hecho de que alguien devuelva el carro a su sitio te muestra realmente lo que piensas sobre las reglas, las normas sociales y si las seguirá cuando alguien no le esté mirando o juzgando. Es realmente interesante y se llama la teoría del carrito de compra. ¿Es una teoría real? Sí, es probablemente lo más parecido y la forma más segura de observar un mundo sin ley en el que se confía en que la gente tome buenas decisiones por sí misma. No hay ninguna penalización por no devolver el carro y no hay ninguna ventaja por devolverlo. Muestra mucho sobre la moral de una persona a si está dispuesta a hacer lo correcto a cambio de nada. No es una pregunta única pero a la segunda o tercera cita con un chico le pediría ir a la bolera. Resulta que hay muchas maneras de jugar el juego. ¿Se lo toma demasiado en serio y se pone competitivo o se enfada si no lo hace bien? ¿Se muestra desinteresado o aburrido del juego? ¿Intentan enseñarme a jugar o simplemente intentan ser tontos y divertirse con el juego? ¿Piden dos jarras de cerveza y se emborrachan totalmente? En mi opinión, se puede aprender mucho sobre una persona por la forma en que se acerca a los bolos. ¿En qué libro te gustaría vivir? Esta es una pregunta difícil para los que nos gustan las distopías y la ficción histórica. Sí. Literalmente, acabo de pensar, bueno, todos los libros que leo son pesadillas, elijo el menos terrible. Me tocó esta en una entrevista una vez. ¿Cómo se come una magdalena? Aprendí mucho sobre la anatomía de las magdalenas ese día. Era una panadería después de todo. He compartido esto antes, pero creo que es bastante relevante, y una gran manera de averiguar más sobre una persona. Hace años salí en una primera cita con una chica que conocí por internet. Me pareció muy atractiva y teníamos tantas cosas en común que me pareció perfecta. Además, parecía que congeniábamos bien a través de los mensajes, así que supuse que la cita iría bien. Estamos en un bar y ella sugiere que juguemos a un juego de observación de personas en el que intentamos inventar historias de fondo para las otras personas que están ahí. Me pareció divertido, sobre todo porque a veces jugaba a un juego similar con amigos en el tren. Además, me pareció un buen juego para romper el hielo y hacernos hablar, pues bien, ella se las arregló para quitarle toda la diversión al juego siendo ridículamente cruel en todas sus suposiciones sin ninguna razón real. Parecía que estaba proyectando los problemas que tenían estas personas. Como que un tipo estaba sentado en el bar solo, podría haber estado esperando a alguien, nunca se sabe, pero porque estaba solo era un maudito perdedor sin amigos que odia su vida. Intenté reconducir el juego a un ambiente más alegre, pero ella se empeñó en ser mala, mató completamente el humor y después de eso perdí todo el interés en ella. No podía verme a mí mismo en una segunda cita con alguien así, incluso si ella marcaba todas las demás casillas. Sin embargo, aprendí que es un juego tonto, y normalmente divertido que puedes usar, y que realmente te dirá mucho sobre una persona, y lo bien que te llevas con ella. Soy como, la persona más aburrida para jugar a este juego. Todo el mundo es un espía. Todos ellos. Las historias de fondo difieren, pero todos son espías. Hasta el último. En una entrevista de trabajo, pregunta a su posible supervisor cuántas vacaciones, ideas de enfermedad se tomaron el año pasado. Esto es genial porque ambos extremos se enorgullecen de su respuesta y, por lo tanto, responderán honestamente. El jefe sin barra con pocas vacaciones está orgulloso de lo mucho que trabaja, pero realmente es malo si no se toma tiempo libre. Vienen cuando están enfermos, no se recargan tomando vacaciones, y la expectativa aunque no se diga es que su personal siga ese ejemplo. Te sentirás culpable cada vez que llames para decir que estás enfermo o te tomes vacaciones. Lo que quieres es un jefe que diga, yo siempre cojo mis vacaciones y animo a mis empleados a que lo hagan también. El año pasado falté un par de veces cuando me resfrié. Un buen jefe. ¿Has tenido alguna vez una reacción negativa cuando has preguntado esto? Puedo ver un escenario en el que el posible supervisor sea un poco reservado al respecto. ¿Podría verse como una pregunta, demasiado personal? No estoy haciendo de abogado del diablo ni abogando por no preguntar, en realidad tengo curiosidad como alguien que espera ser entrevistado para puestos en un futuro próximo. Si quieres ir a lo seguro, puedes preguntar cuántos días al año se toman de media los empleados aquí. Sí, creo que algunos jefes idiotas pensarían que ya estás planeando ser perezosos solo por preguntar eso. Supongo que eso significa que no deberías trabajar ahí, pero a veces no tienes demasiadas opciones si realmente necesitas un trabajo. Mi pregunta favorita que escuché en una entrevista, ¿qué harías si llegaras a casa y encontraras un pingüino en tu congelador? Acaba siendo no solo una forma de romper el hielo, sino también una buena forma de conocer tu personalidad. ¿El pingüino está vivo o muerto? ¿Pingüino africano o pingüino europeo? Un asistente técnico me preguntó en una actividad para conocernos, ¿cuál era mi visión de un mundo perfecto? Y yo dije, redondo. Eso habría sido incómodo si tu asistente técnico fuera un terraplanista. Pregúntales qué les gusta cocinar para el desayuno. ¿El café cuenta cómo, cocinar el desayuno? Pregunto para un amigo. Un café con leche de soja de vainilla es técnicamente una sopa de tres judías. Si esto no es un pensamiento de ducha brillante, entonces no sé qué lo sea. ¿Mike Wysowski parpadea o guine el ojo? Depende de cómo tenga la boca. Usted es realmente uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. ¿Qué superpoder quieren? Me encanta esta pregunta porque una chica que conocí en la universidad tuvo la mejor respuesta. Ella dijo, el poder de llenar las cosas, y después de que la miré un poco raro ella dijo, usted sabe cómo llenar mi cuenta bancaria con el dinero, llenando mi vientre con spagueto y llenando las vejigas de mis enemigos con la orina. Sé que hay poderes más poderosos que podrían conseguirme riqueza o lo que sea, pero tío, el teletransporte sería la leche. Poder viajar por el mundo, pero dormir siempre en tu propia cama, y no tener que reservar nunca un vuelo. No tener que usar nunca un baño público. Visitar fácilmente a la familia. Hacer viajes por carretera solo si quiero. Puede vivir y trabajar en cualquier lugar, el resto de la vida podría ser normal pero sería genial. La capacidad de cambiar la probabilidad. Teóricamente podrías controlar cualquier cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe este examen? Que sea el 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que gane la lotería? 100%. A largo plazo, el éxito solo importa si hay una posibilidad de fracaso. Eventualmente empezarías a forzar los malos resultados solo para sentir algo de nuevo. Y ahora eres un supervillano. ¿Qué vas a cenar esta noche? Es muy interesante saber qué le gusta a la gente, cómo es su cultura, porque la comida es una parte importante de ella, y, en general, cómo viven. ¿Cano barato? ¿Rápido elaborado? ¿Aventurero seguro? Cuando eras niño, ¿cuál era tu selección preferida del camión de helados? La decepción porque éramos demasiado pobres para comprar helado del camión. Si los perros llevaran pantalones, ¿los llevarían en las cuatro patas? ¿O solo en las patas traseras? Su color favorito. En muchos sentidos si te lo dicen sin dudar, significa que probablemente lo han pensado antes, y debe ser un color que realmente les gusta, que les hace sentir en casa o les hace felices. Cada vez que conozco a alguien y me dice su color favorito, se convierte en una parte de él para mí. No es que no lo haya pensado, pero es que me parece un concepto ridículo. No tengo un color favorito. Algunos colores me quedan bien. Algunos colores quedan bien en una habitación. A veces quiero que un objeto sea de un solo color. La idea de que prefiero que todo sea de un color me parece absurda. Respondo a la pregunta con todos mis colores favoritos. Mi color favorito cuando juego es el rojo. Mi color favorito para vestir es el negro, pero mi color favorito para verme es el púrpura. Ligera diferencia entre lo que prefiero llevar y lo que creo que queda bien. Mi color favorito en mi mujer es el gris. Mi color favorito para mirar es el azul turquesa. Mi color favorito para decir en voz alta es el fucsia. Mi color favorito para decir que es mi color favorito cuando me preguntan es el maíz porque como alguien que vive en mi sillón comunica algo más que un color. Curiosamente mi bebida favorita también tiene muchas respuestas diferentes. Señor, la entrevista terminó hace una hora y necesitamos la sala de reuniones. Cuando entrevisto a alguien, siempre le pregunto cuál es su tipo de patatas fritas favorito. Es una pregunta desechable que solo sirve para que se relajen un poco, pero, a lo largo de los años, me he dado cuenta de que las personas que me dan una marca barra sabor muy clásico son muy constantes. Los que me dicen que les gusta una marca barra sabor más reciente han sido generalmente menos fiables y propensos a la distracción. Sí, ya sé que esto no es algo serio, evidentemente no es una regla rígida. Es solo una observación que he hecho a lo largo de los años. Es, literalmente, una pregunta para romper el hielo que utilizo para ayudar a que la gente se tranquilice si está nerviosa. No la uso para tomar decisiones de contratación porque sé que no es una forma práctica o útil de contratar. Preguntar por qué se acabó algo. Y ya sea un trabajo anterior o una relación, se aprende mucho rápidamente sobre alguien. No estoy seguro de esta. Los gilipollas suelen tergiversar la historia para parecer la víctima y omitir sus errores. El padre de mi novia siempre utiliza una pregunta en la entrevista que concreta o rompe una posible contratación. ¿Por qué las tapas de los agujeros de los hombres son redondas? El objetivo no es saber la respuesta, sino demostrar que estás dispuesto a pensar críticamente en un problema antes de decir que necesitas ayuda. Me guardo este hilo para mi próxima interacción humana. Preveo mucho menos silencio incómodo. Deseenme suerte. ¿Qué otra pregunta puede decirte mucho sobre una persona? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Gracias. Gracias.